En la mitad imitando a la casa de David para un tremendo vestir que dijo ya preparado y ahí llegó el estrado con la recada de oyente, la fiesta estaba caliente yo el bienven casi dormía, si vino todo le decía regalaba para el caje de ella y ella con lo que llenaba contra mi yo le dan tijas pasaba yo mi ventura, pero ya yo íbrio charrapa los trentos donde se estaban con Javier Vázquez y su gente quizás me cae de repente intentó apagar la luz, pero que no se me ha hecho mañana para tanta gente pa' fuera, pa' la calle pa' fuera, pa' la calle pa' fuera, pa' la calle ¡Felicidades de mi cantante! ¡Felicidades de mi cantante! ¡Felicidades de mi cantante! La taza quedó empezando ¡Felicidades de mi cantante! ¡Felicidades de mi cantante! Y en una esquina piso fuerte Empezaba a pestañear y volvió a ser el panazoja No hay cama para la tarente Policio puso un acto Lo vien a mesa sentado y lo vienes santo quillao De donde se daba un traguito La vida estaba jadadito Y así dijo completamente Oye, muchacho, dale esta gente Decaparme en una taza y todo el mundo para su casa Va a encargar para la trajera ¡Va fuera! ¡Va la calle! ¡Va fuera! ¡Va la calle! ¡Va afuera! ¡Va la calle! ¡Va afuera! ¡Va la calle! 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 con el cuarto regalón de 107.1.